¿Sabías que cada día tu cuerpo produce en promedio 10 gramos de sal, 40 de grasa y 10 de escamas? Esto es equivalente a 2.000 millones de células muertas. La mayor parte de esto termina en tu ropa y las sábanas. Se calcula que en promedio cada 5 kilogramos de ropa hay 55 gramos de células muertas. Un dato bastante interesante que no lo tenemos en cuenta pero día a día convivimos con ellos. ¿Sabías que las mariposas monarcas tienen alrededor de 12.000 ojos? Esto es porque los ojos de las mariposas están formados por millones de pequeños llamados o matideos. Cada matideo tiene su nervio óptico y es capaz de mirar en una dirección ligeramente diferente lo que le permite al insecto percibir el menor movimiento alrededor de él. Si quieres saber más curiosidades te esperamos en el próximo Vox Populi.